Siento un dolor, aquel más grande de mi vida Al recordar cuando mi hogar se destruyó Perdí a mi esposo, perdí a mis hijos, que eran mi vida Encrucijada al cruel destino me encuentro yo Encrucijada al cruel destino me encuentro yo Tal vez yo a él podría arrancarlo de mi memoria Buscando un nuevo amor para olvidarlo Pero a mis hijos, sangre de mi sangre Vida de mi vida y con la muerte podré olvidarlos Pero a mis hijos, sangre de mi sangre Vida de mi vida y con la muerte podré olvidarlos Tal vez yo a él podría arrancarlo de mi memoria Buscando un nuevo amor para olvidarlo Pero a mis hijos, sangre de mi sangre Vida de mi sangre, vida de mi vida y con la muerte podré olvidarlos Pero a mis hijos, sangre de mi sangre Vida de mi vida y con la muerte podré olvidarlos Vida de mi vida y con la muerte podré olvidarlos